¡Hola! Vamos a revisar, hacer un scouting aquí. ¿Ven la camarita de seguridad acá? Vamos a tocarles y de una vez revisar si las cosas funcionan. No se escucha bien, ¿me oye usted? Sí, le escucho. Ah, ok, mire, estamos aquí enfrente de las oficinas del PAN. Vamos a aventar en próximos días pañales y queríamos ver si la cámara sirve. Sí, la cámara funciona muy bien. Ah, perfecto. Entonces vamos a tratar de tirar de aquí para que tengan un buen ángulo de visión por si nos tienen que llevar al cívico porque si queremos responder por nuestras faltas cívicas. Entonces nada más estamos verificando el buen funcionamiento de las cámaras. Perdón, es que casi no le oigo. Sí, yo estoy monitoreando el lugar. Usted se encuentra aquí de cámara. Sí, perfecto. Soy el de la Ciudadera Negra de Poder Antigandalla. Suerte, buen día y gracias. Bueno, pues esta es la sede nacional del PAN. Y bueno, pues esperemos que estos panistas que son la comparsa del PAN en el Congreso y los que juntos aprueban estos dispendios onerosos, pues se pongan las pilas y den un gesto patriótico y renuncien a todos esos privilegios de vales de gasolina, bonos navideños, seguro de gastos médicos privados y todas estas tonterías que se aprueban y nos pasan la factura a los ciudadanos. Entonces el Partido de Acción Nacional es en la calle de José María Rico y el eje de Coyoacán. Aquí los encuentran ustedes a los panistas. La Ciudad de México es tu casa y el pañalazo el objetivo de los partidos políticos. Gracias. Gracias.